Parece sana bonita, corta al amanecer Si porque vengo de libros Me diga la luz del día Se me hace que no esperas Me pasó lo que había Por la vida de la vacancia Perdió un amor que tenía Que te quita me lo siente De la luz y con la boca Si tienes amor perdírate Que te quita me lo siente 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 Que te quita me lo siente